Porque como se hace, la campaña se gobierna. Las manipuladoras de alimentos, que son mujeres, que están manejando los alimentos de nuestros niños, les están pagando 400 mil pesos. O sea, les están robando el trabajo. Quedará en los pliegos que el operador les debe pagar el salario mínimo a las manipuladoras de alimentos. Se lo merecen y se lo vamos a pagar. Vamos a construir los comedores escolares. Eso tiene un propósito. Primero, generamos un empleo para las mujeres, porque pueden trabajar ahí. Segundo, le damos comida calientita a los niños. Tercero, les damos lo que están acostumbrados a comer acá en la región. Y cuarto, les compramos los productos a nuestros campesinos para que se dinamice la economía. Igualdad pasante a tres, en el campo y la ciudad, la seguridad al cien.